Camino de Sacramento El tiempo no te ha borrado Cada vez que te recuerdo Mi mente vuela al pasado El oro de California Tenso, grande y afamado Yo siento que eres mi tierra Por eso espero el mañana Mi corazón se revela Al verte hermanos extrañas Porque yo nunca he aceptado Que te vendiera Santana Sacramento, Sacramento De los grandes el primero Caravanas de bonanza En tierra de aventureros Ya en el año del cincuenta Se vio rolar el dinero Cuando Murrieta pasaba Se quitaban el sombrero Yo lami piedras de cuarzo En tiempos de gambusino También trabajé en las minas Con unos patrones chinos Guardo muy buenos recuerdos De mi lindo San Francisco De mi lindo San Francisco El cara de vaca fue El que comenzó esta historia Y unas monedas Y unas monedas doradas Con la cara de victoria Influyeron en la venta De mi vieja California Sacramento, Sacramento Sacramento, Sacramento De los grandes el primero Caravanas de bonanza En tierra de aventureros Ya en el año del cincuenta Se vio rolar el dinero Cuando Murrieta pasaba Se quitaban el sombrero En el año del cincuenta Se quitaban el sombrero En el año del cincuenta Se quitaban el sombrero En el año del cincuenta VIO 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 Gracias.